Ok, ok Oye mi amor, aquí está tu grupo Universo Positivo A vacilar y a vacilar Eso Vamos, 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 como dice Lentamente fue quedando en mí Más que una gran simpatía por ti Me gustaba siempre oírte hablar Del amor en forma tan especial Tu risa fue y me cautivó Seguida de tu imaginación Con idea de hacerte el amor Más que un poema En una canción ¡Eso sí! Te explico cariño Para toda la gente que nos apoya ¡Así, así! ¡Llévame! Llévame donde quieras tú Yo iré porque te quiero amor Viendo ante yo seré tu luz Para ver ¡Muy! Dentro de la oscuridad ¡Almas arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Almas arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Almas arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Almas arriba! ¡Ey! 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 ¡Ya bailar, a bailar, a bailar! Y llévame, llévame donde tú quieras ¡Mi vida! ¡Así, así! ¡Aguas, aguas! ¡Aguas, aguas! ¡Ja, ja, ja, ajá! Como sonrisa fue y me cautivó Seguida de tu imaginación Con idea de hacerte el amor Más que un poema En la canción ¡Y por aquí somos! ¡Y donde graban las estrellas! ¡Caulo Reymor! ¡Y como dice! Llévame donde quieras tú, yo iré porque te quiero amor Llévame, yo seré tu luz, para ver dentro de la oscuridad Llévame donde quieras tú, yo iré porque te quiero amor Llévame, yo seré tu luz, para ver dentro de la oscuridad Y así se va el ritmo, que te hace bailar, con las cinco estrellas de la cumbia Un universo musical, y estamos en esa teleza Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos Y se va Ahí nomás Un, dos, un, dos, un, dos, un, aus